La alcachofa, ya la has consumido, tiene una pulpa riquísima, deliciosa, realmente es muy 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 rica y cada una de sus hojas pulposas también, sin embargo tiene bastante fósforo, tiene magnesio y tiene potasio eso te va a ayudar con el corazón, también te va a ayudar con el sistema hepático, con tus riñones, con tu hígado pero puedes utilizar también las hojas y con esas te puedes hacer un té para bajar el colesterol yo tomo bastante té de alcachofa y me va súper bien ¿Y tú ya tienes alcachofa en casa? ¿Vas a sembrarla o piensas ahora comerla? ¡Cuéntamelo!